Otro problema grave en la aviación colombiana, la empresa de ahora se llama Ultra Air, 380 mil tiquetes embolatados, en la sola semana santa más de 63 mil tiquetes embolatados, gente que tiene sus platas perdidas porque pues pagaron los tiquetes y no hay quien les responda por esos tiquetes. Y esto se le suma al caso de Viva Air, otra empresa de aviazón, en ese caso los tiquetes embolatados son 800 mil, también vendidos en los próximos 12 meses. Estas son pérdidas enormes pues para los ciudadanos por supuesto, pero también afecta en materia grave a las agencias de viajes y afecta el turismo, el turismo, la hotelería y todo lo que tiene que ver con el turismo. Ahora este es el resultado pues de varios factores. Primero hay una crisis global que está golpeando a Colombia muy duro, no funciona esto del neoliberalismo y del libre comercio. Digan lo que quieran, no funciona, cada vez más tragedias y más desastres y Colombia es como una hoja pues en medio de la tormenta y el gobierno es incapaz de atender estas cosas con el rigor y la seriedad que debería ser porque además tampoco la legislación sirve. Este es un país que no está preparado para este tipo de asuntos porque aquí deberían tener a esas empresas sistemas de seguros que le garantizaran a los usuarios cuando que en situaciones como estas no van a perder como están perdiendo los recursos. Definitivamente Colombia está funcionando bastante mal por donde uno mire las cosas no son sin los problemas y claro los sectores populares y las clases medias sufriendo lo indecible. Mi llamado al gobierno es que miren con detalle qué van a hacer con esto y tomen medidas que de alguna manera les sirvan a la ciudadanía. Vamos con temas de menor entidad pero que son muy significativos y esto de la crisis aérea como es. Los aviones de la Fuerza Aérea Colombiana que son indispensables para que operen porque si no no los tendría la Fuerza Aérea Colombiana. Transportando pasajeros de Viva Air y de ¿cuál es la otra? Hay dos compañías en crisis. Lo que ha pasado doctor Fernando en Colombia ha sido que las compañías que en estos momentos se encuentran en dificultad salieron muy mal de la pandemia. Recuerde usted cuánto tiempo duró en la pandemia los aviones parqueados ¿no? Y eso sabíamos que vendrían un problema. Una de esas compañías es Viva Air y Viva Air lo que intentó en su momento era que se le aprobara una fusión, integrarse el grupo empresarial con Avianca, una solicitud que fue rechazada en Colombia porque habría un tema de competencia porque si Viva terminaba ahí con Avianca se tomaban el 60% del mercado y un 70% de las mejores franjas de rutas aéreas. Entonces, ante esa situación pues fue desestimada la solicitud y llevaron a Viva pues obviamente a una situación de quiebra absoluta donde ellos no podrían operar. Los pasivos de Viva alcanzaban 4,06 billones de pesos. Lo que siempre se dijo era que Viva podía haber intentado este tipo de asociación con LATAM o con Jetos Mar o con NELA que también pudieran haber ayudado en el tema del rescate. Lo cierto es que ambas aerolíneas tienen la misma dificultad por falta de liquidez. Y mira esto que dicen ellos, doctor Fernando. Recuerden que es que hoy el dólar está en las nubes y se paga y se gasta en dólares, no en pesos. Entonces es una situación muy difícil a la que no ha contribuido, pero ya el presidente dio la orden, doctor Fernando, él dijo no haré más viajes presidenciales por ahora. Manden el fax 001 a traer a gente de San Andrés y ayer vimos al avión presidencial viajando hacia San Andrés en una de las frecuencias. Qué horror, qué horror, qué horror. Para sustituir una compañía como Viva Air, ¿cuántos aviones presidenciales se necesitarían para eso? ¿Cuántos aviones tenía Viva Air? Es grande, sí. ¿Cuántos aviones? ¿Cuántos jet tenía Viva Air? ¿Cuatro, cinco, seis? ¿Cuántos tenía? Viva Air Colombia tenía 16 aviones. ¿16 aviones? Hágame el favor. ¿16 aviones jet? Claro, claro, claro. Aviones, vaya, usted vea qué equipos tenía, que eran, la mayoría eran Airbus, con amplia capacidad Airbus A320-200, 188 pasajeros y Airbus A320neo. ¿Cuántos aviones presidenciales se necesitan para sustituir a Viva Air? Pues exactamente esos. Uno no es otra cosa que populismo. Qué horror, qué horror. Pero además, doctor Fernando, el avión presidencial se prende, se apaga, huele y se repara, gracias a la plata que pagamos todos en los impuestos. Entonces, bueno, estamos pagando el viaje de gente que lamentablemente quedó atrapada en otro, en San Andrés, por ejemplo, que era el caso ayer. Donde había ayer pelea, hubo puños en el aeropuerto de San Andrés, porque no había quien solucionar el tema. Y por ahora Petro dice que ya puso su ministro a ver cómo se solucionaba el problema. Un problema que no es nuevo, un problema que ya lleva. Desde el 27 de febrero, Viva Air dejó las operaciones, 27 de febrero. Y es 31 de marzo y no han logrado superar el tema ni buscar soluciones. Todo el mes de marzo la gente varada, tirada en los aeropuertos con sus tiquetes en la mano. Algunos hicieron la inversión de su vida para tener unas vacaciones, para ir a visitar a sus parientes. Y nada de eso sucede para hacer negocios, para todas las cosas. En un país que tiene tan mala comunicación terrestre, la comunicación aérea es vital. En ningún país de América es tan importante la comunicación aérea como en Colombia. En Colombia, tres cordilleras. Háganme el favor. Háganme el favor. Y las carreteras que hay. Dos aerolíneas Viva Air y Ultra, en una situación que ha puesto en dificultades a miles de pasajeros en Colombia. El gobierno del cambio sigue, no sea ni que, no hará nada por ahora. Muy bien.